Hola amigos, llevaba ya algún tiempo detrás de hacer un vídeo musical como el que vamos a ver ahora del que quiero destacar tres cositas. La gracia de este estilo musical es hacerlo todo con el cuerpo, todo con la voz y con el cuerpo. La segunda cosita a destacar, que la música no es lo mío, soy patético haciendo música, soy patético cantando. Y la tercera cosa a destacar es que me ha salido tan mal, cualquier cosa que haga a partir de ahora será muchísimo mejor. Voces gritando, nadie está hablando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué siento tus manos si no hay nada que sentir? La gente pasa delante de mí y no estás aquí. La noche ha estado tranquila hoy, la lluvia dejó de caer, pero esas voces siguen al amanecer. El apartamento se ha vuelto gris, la cama con que tanto soñé dormí, contigo estás destrozándome. Siento el calor y creo que son, juntos el sueño y el dolor, voces gritando dentro de mí. Siento el calor, voces gritando dentro de mí. Niños jugando, niños jugando, ruidos del bar, mil coches sin parar, algún llanto lejano y algún loco en el portal. Tu sombra atrapada en el desván, tu risa grabada anteayer, tus fotos que me miran sin saber qué hacer. No dejes, no dejes tu huella nada más o habrá que acostumbrarse a perder. No dejes que esta noche vuelva a suceder. Siento el calor y creo que son, juntos el sueño y el dolor, voces gritando dentro de mí. Y todos y menos. Siento el calor y creo que son, juntos el sueño y el dolor, voces gritando dentro de mí. Siento el calor y creo que son, juntos el sueño y el dolor, voces gritando dentro de mí. Tienes que la vida. Y aún no dejes que no es tan desvánidos. Vamos a subir la vida. Gracias.